En acción popular interpuesta por la obra de la calzada, Pasto Popayán se llevó a cabo la audiencia de mesa técnica donde se definieron fechas para la continuación de este proceso. Estamos muy satisfechos con los resultados de la audiencia. El señor magistrado ponente, el doctor Raúl Montenegro Calvachi, ordenó que en el término de 30 días hábiles el INVIAS reestructure el proyecto de pacto de cumplimiento, incluyendo las observaciones, las adiciones que le hagan las otras 15 entidades demandadas y también el actor popular. Entonces, para el día 11 de septiembre a las 3 de la tarde tendremos ya la continuación de la audiencia, pero ya en pacto de cumplimiento. De esta manera se espera que los comités de conciliación de parte del INVIAS y por parte también del ANI consideren estas nuevas circunstancias, las observaciones que se les han hecho y que no se limite el proyecto de pacto de cumplimiento al paso provisional, a la carretera de emergencia que tocó construir y a los puentes, como en un principio pretendía el INVIAS, sino que se incluya ya la iniciación de la construcción de la doble calzada en la variante Timbio, el estanquillo como primera fase. Aseguró el abogado que este fue un anuncio no de campaña, fue un anuncio presidencial por el actual gobierno del cambio. Se trata de una promesa presidencial expresada a los pocos días de ocurrido el deslave en Rosas, el 9 de enero de 2023, y ratificada en Consejo de Ministros, realizado posteriormente en Ipiales. Hasta la fecha no se ha declarado la emergencia económica, social y ambiental, como todos conocen, y esa es una de las pretensiones de nuestro proyecto de pacto de cumplimiento, dentro de esta acción popular. Pero, pues, como eso sí le competes al presidente, a los ministros, entonces las entidades, los representantes que estaban en la audiencia decían, pues nosotros no podemos hacer nada al respecto. En una ocasión le solicitamos al magistrado que se lo invite directamente al presidente de la República a intervenir en estas audiencias, ¿no? Eso no fue posible, pero entonces, como tenemos tres días para incluir adiciones, le vamos a dirigir una carta personal al doctor Gustavo Petro, porque de todas maneras los nariñenses y los caucanos estamos a la expectativa. Esta obra, que sería histórica para Nariño, permitiría generar espacios de economía y comercialización más positiva para la región. ¡Gracias!